15% puede ser el porcentaje para el aumento del PAM. Ya está, Julián Cháver, con toda la información, un nuevo aumento que se viene. Ayer era la carne, ¿qué pasa ahora con el precio del PAM? Bienvenido al noticiero, Julián, ¿cómo le va? Hola, Juli. No, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. ¿Puede estar relacionado el aumento de la carne y el aumento del PAM? Sí, y ya vamos a ver por qué. Yo lo aprendí hoy. Miren, uno siempre aprende algo. El final de la historia es este, hermoso, que te dan ganas de hincarle el diente. Claro, lo que no vemos es la materia prima, los ingredientes y por qué aumentan. Hola, Cristian. Cristian Dibetia, presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza. Harina, margarina, grasa. La grasa animal y la margarina salen de los cortes de la carne de vaca, que se aumenta, también aumenta eso. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás, Juli? Hola, Sergio. ¿Cómo están? Y la verdad que viene todo directamente acompañado y de la mano, porque, bueno, al haber una baja muy importante en la venta de carnes, no hay recolección de cebo, que es el producto fundamental para la elaboración de este tipo, de estos dos tipos de productos, como la margarina y la grasa. Me decías, ¿la grasa, esto va en el pan y esto va en todos los panificados, esta margarina? Los productos de panificación en general, lo que es bizcochería, tortita, factura, usamos este tipo de materia prima, que es lo que más ha aumentado en este último tiempo y es lo que venimos pidiendo, reclamando a gritos, el sector panadero en esta provincia y en todo el país, porque no encontramos respuestas del gobierno, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, para que el panadero pueda trabajar de una buena vez por todas como corresponde, sin tener que trasladar el aumento de todas estas materias primas y que, bueno, el que no sea perjudicado, por supuesto, la familia y el consumidor. Aumentos de materia prima entre el 15 y el 20 y un aumento del pan que va a ir a partir de mañana entre el 12 y el 15%. Contame cómo estaba y cómo van a quedar las distintas piezas de pan. No, si tenemos plaquitas, chicos, este es el momento. A partir de mañana, los precios que sugiere la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza es de 190 pesos el kilo de pan, 280 pesos la docena de tortitas y 420 pesos la docena de facturas comunes a partir de mañana. Te hago una consulta, porque escucho los precios y la verdad que sí son abultados. Muchas veces hacemos nota con la gente y nos dice, no gasto más, voy a comprar menos pan, voy a comprar menos tortitas, como que cada vez consumen menos y gastan lo mismo. ¿Puede ser que vos también tengas esa impresión desde la panadería? No, no es la impresión, es lo que pasa, Juli. Lamentablemente, el poder adquisitivo de la familia y de la gente en general, cada vez le cuesta más llegar a este tipo de productos, como todos los que han sufrido aumento durante esta semana. Es por eso que reclamamos tanto al gobierno que tome de una buena vez por todas cartas en el asunto. La gente viene con la plata al mostrador de cada panadería y si antes el pan salía más económico, ahora vienen con los mismos 100 pesos y te llevan esa cantidad, lo que le alcanza. Lo mismo pasa con las tortas y la factura. Y bueno, lo que es ahora más caro en cualquier panadería, los productos finos, como las masas finas, las tortas, los apolos, que cada vez van perdiendo más rentabilidad porque lamentablemente a la familia no le alcanza. Cristian, a partir de mañana, que primera hora de mañana, en todas las panaderías de Mendoza, ¿este el aumento? Eso es lo que sugiere la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, un aumento entre un 12 a un 15% a partir de mañana. Cuando decís que el gobierno tome escartas, ¿qué puede hacer el gobierno provincial, por ejemplo, cuando esta situación que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con las vacas que vienen de Liniers, digo, algo más complejo, o estás hablando del gobierno nacional también? Juli, estamos hablando de un producto de primera necesidad, es lo que más consume la familia en la mesa, el pan. Entonces, sí o sí, hay que tomar cartas en el asunto, no puede haber esta cantidad desmedida de aumentos en todas las materias primas para que se solucione de una vez por todas, porque en este año, realmente en estos últimos tres o cuatro meses, se ha notado muchísimo el incremento, que se controlen de una buena vez, más que nada en estas materias primas, que es lo que necesita un panadero en esta provincia y en todo el país para poder elaborar, y que bueno, que no la tenga que sufrir el bolsillo de la familia. Como estamos sufriendo todos los otros aumentos. Chicos, escuchamos sus preguntas, sé que han estado muy atentos con los otros aumentos, quizás tienen algo para preguntarle a Cristian. En principio, lo primero que le quiero preguntar es, ¿a cuánto se va, por ejemplo, la docena de facturas especiales? Porque él hablaba de un precio de referencia de 420 para la docena de facturas comunes, pero sabemos que las especiales entonces van a ser más caras, y yo ya estoy pensando si van a ser cerca de 500 pesos entonces. Facturas especiales la docena, no sé si lo dijimos. Siempre el precio sugerido que pasamos desde la Cámara es el de las facturas comunes, 420. De ahí en más, cada panadería maneja el precio de acuerdo a la zona, de acuerdo a la estabilidad. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto es generalmente la especial? Aproximadamente 480 la docena de facturas especiales. Casi 500 pesos. Julián, bueno, preguntarle principalmente qué se viene para las fiestas, el pan dulce, todas las confituras que se preparan, y cuánto va, la gente va con un billete de 100 y dice, dame lo que me alcance de pan, dame lo que me alcance de tortitas. ¿Cómo es la compra por parte del consumidor cuando llega con poca plata y ve los precios que actualmente suben y suben en la Argentina? Bien, perfecto. De eso que hablábamos recién, de que la gente viene con el billete de 100, antes gastaba 100, ahora gasta 100. O sea, en general te pasa eso, que la gente prefiere gastar lo mismo y llevar menos. Ese es el tema, Juli, que la gente viene con la misma plata todos los días y si hoy día le alcanza para 5 tortitas y mañana para 3, y se llevan la plata que traen. Lamentablemente esa es la difícil situación que nosotros vemos en los mostradores de cada panadería y por eso también nuestro reclamo. ¿Se queja la gente, pregunta, ¿otro aumento te pasa eso? Claro que se queja, yo creo que en toda la semana de lo único que se ha hablado ha sido el tema aumento, en todos los productos en general que la gente necesita para consumir en su mesa. Además estoy pensando, mientras me hablas, nos hemos encontrado en muchos comedores, hace un gran trabajo solidario. En los comedores, en esos barrios, la situación tiene que estar muy complicada. Y cada vez peor, Juli. Comedores que nosotros colaborábamos de 30, 40, 50 niños, hoy estamos hablando de 200, 250, 300 niños, y no solamente se abastece a los niños del comedor, sino también a la familia completa, porque realmente no le alcanza para consumir el producto número uno de la mesa, que es el pan. ¡Qué tremendo! Una pregunta más de Sergio, que era el tema de fiestas, panes dulces, panetones, bueno, todo el panificado de las fiestas, ¿cómo viene eso? Lo que es la materia prima para los productos de las fiestas de fin de año, también ya han sufrido incremento, lo que es la fruta brillantada, la pasa de uva, lo que se necesita para elaborar un buen pan dulce, un budín. Así que bueno, en la primera, segunda semana de diciembre vamos a poder pasar un precio más o menos actualizado para ver qué es lo que se viene para fin de año. Decímelo despacito, pero ¿cuánto va a salir un pan dulce más o menos bien en la hora? Un pan dulce promedio hoy día de medio kilo, que viene con fruta, cereza, pasas de uva, está alrededor de los 350 pesos. Lindo precio. Bueno, igual lo que dijiste es un buen pan dulce. Chicos, ¿alguna otra pregunta para Cristian? No, Juli, ya con la mirada puesta, lo que va a pasar por ahí para la fiesta de fin de año, no me quiero imaginar otros productos, como pueden ser, no sé, los sándwiches o algún producto que ya la gente compra hecho. Los triples de jamón y queso. Claro, exacto, que también sabemos que él tiene claro cuáles son los precios que se manejan y quería preguntarle si ha habido mucho aumento en estos últimos días. Con el tema de sándwiches, ese tipo de cosas, ¿también ha habido aumento en estos últimos días? Ustedes sacaron notas con el tema del fiambre, aumentó el fiambre, aumentó la mayonesa, el pan de miga también ha sufrido un incremento, así que bueno, eso también se va a ver modificado para las fiestas del sándwich de miga con un incremento, porque todas las materias primas para su elaboración también han sufrido incrementos, sí. Te preguntaba por las elecciones y vos me decías, nadie me las nombró, pero evidentemente ha habido un gran esfuerzo del Gobierno Nacional de mantener los precios hasta las elecciones y ahora es como muchos empresarios están diciendo, bueno, nosotros aguantamos hasta el 14 de noviembre y ahora aumentamos, eso está pasando. Y el panadero hace rato que viene aguantando Juli para no tener que trasladar estos aumentos al precio final de los panificados pero bueno, ya llega un momento que la situación se torna insostenible y es por eso que necesitamos urgentes medidas por lo menos para nuestro sector para que el pan y sus derivados no sufran este tipo de incremento. Gracias, Cristian. Bueno, aumenta el pan a partir de mañana 2 a 15% y es cierto, es uno de los tantos aumentos que vienen escalonados y lo sabíamos, lo había dicho sobre todo la oposición, después de las elecciones se vienen varios aumentos y bueno, está ocurriendo evidentemente así. Para sacarlo en claro, pasar la información, el pan 190 al kilo. Exactamente. Tortitas 280 a la docena. Facturas. A partir de 420. 420. Las especiales, como os preguntaba, que son un poquito más ricas, que tienen otro agregado. 480. 480. Y el pan dulce de medio kilo, 350, de los más económicos que se vienen para las fiestas, pero está aumentando entre un 12 y un 15% el precio de los panificados a partir de mañana. Gracias, Julián, y a Cristian por el aporte y por contarnos los últimos datos. Y todo esto, por supuesto, ya cerrando el móvil, tenemos que decir que viene...